Juegos Juguetes y Coleccionables y Coleccionables por visitarnos aquí en el stand porque hay algo muy muy chido cada que hay evento, cada que hay lanzamientos de verdad que estas cosas están super hypeadas en redes sociales y esto era algo que ya estaban esperando muchos fans obviamente de la serie animada Avatar La Leyenda de Aang pues bueno, nada más y nada menos que el primer tomo La Promesa Parte 1 ya está disponible y pueden adquirirlo obviamente aquí en el stand obviamente en las redes de Editorial Camite en la tienda en línea y esto era algo que muchos muchísimos fans esperaron por bastante tiempo digo no les vamos a revelar spoilers porque los queremos invitar a que lo adquieran pero tiene que ver mucho obviamente con la culminación de la serie y obviamente aquí continúan también algunas algunas historias que son canon obviamente de Avatar Ay, está increíble y si muchos esperamos demasiado tiempo por ver esto ya salir a la luz y de mi lado izquierdo tengo a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Daichi de hecho seguidor de Juegos Guetes y Coleccionables y para mí un honor estar por primera vez aquí en sus pantallas y qué mejor... Tenemos a dos juegos amigos Exactamente pues mucho gusto a toda la gente que lo está viendo ahorita a través de YouTube pues como ya lo comentamos bastantes títulos no únicamente de cómics sino también de manga de hecho ya finalizamos Another con cuatro tomos únicamente cuatro tomos y ya finalizó esta serie la gente lo está pidiendo bastante y pues bueno ya acaba y para aquellos fanáticos del anime pues bueno pueden también ver la adaptación ya en formato manga Wow pues aquí en mis manos tengo otros más que ustedes muchachos me van a ayudar a levantar Halo mi delirio Archie que también está increíble y... Motor Girl Motor Girl Wow Manhattan Project Jack y Ninjak del universo Valiant Wow y... este es tu fuerte Daichi Bueno para aquellos fanáticos del Echi y sobre todo también si llegan el anime de Saikin y Motono Uimocho como lo conocen pues bueno aquí ya el tomo número 4 van a ser 11 pero ya acaba de salir el número 4 y la gente está bueno encantada porque tanto la historia es muy buena la trama sí para aquellos que dicen la trama también bastante peculiar tiene todo un poco romance, aventura drama vaya no puede faltar nada en Saikin y Motono ya está el número 4 y lo que está padre es que como no son tantos números todavía no es tan pesado el ponerse al corriente Exactamente eso es lo bueno y también pues pueden checar el anime también cuenta con un live action su película entonces ya tiene varias adaptaciones realmente en Japón han quedado encantados con Saikin y Motono y pues estamos ofreciendo este tipo de títulos nuevos para México y pues bueno ahorita ya con el número el número 4 ya está me super trabe el número 4 Marisol yo quiero romper un poquito el esquema de la entrevista queremos preguntarte a ti digo estamos presentando los nuevos lanzamientos pero saca tu lado fangirl y cuéntanos cuál es tu favorito es que es muy difícil son muchas fibras sensibles porque Avatar yo fui muy 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 fan de la serie y me encantaba entonces se puede volver uno de mis favoritos Tortugas Ninja pero la versión de la caricatura Nickelodeon está sensacional Marisol tengo que admitirlo y tengo que decirlo conozco pocas chicas contadas que son fan de Tortugas Ninja de verdad y obviamente Marisol es una de ellas es un gusto que se va adquiriendo la verdad es algo que no no puedes negar también ay JG Archie Archie es mi mi amor platónico últimamente en cuanto a cómic la verdad me gustó mucho que hayan hecho el reboot si lo merecía ya y con esto que mencionábamos de la serie que lo están vinculando se está llevando una mecánica muy padre está genial todo el hype que hay en Twitter sobre todo en Twitter sobre todo en Twitter con Riverdale y con los actores híjole todo este chipeo intenso todo este hashtag Team Verónica Team Betty Team Betty Team Verónica Team Jotter yo estoy digo aquí hay algo muy importante me van a odiar muchos yo no soy Team Betty ni Team Verónica soy Team Mamá de Betty porque ya vieron ya vieron ya vieron digo la mamá de Verónica no se queda atrás pero tienen para los que no han visto la serie aún tienen que verla y leer obviamente los cómics de Archie y Jotket obviamente ¿no? sí porque ahora nuestro viejo conocido Torombolo también tiene su propio cómic que es remontándonos a lo original igual ¿no? y lo padre exactamente y lo padre es que no es spoiler pero el cómic como que te va guiando a seguir las redes sociales y estar más en acción con todo lo que pasa tanto como lo mencionabas con los actores y con la serie ay muchachos ustedes regreso a la pregunta ustedes con cuál están más emocionados mira es como dices son se mueven fibras sensibles cañón cañón cada que hay lanzamientos porque el tío que emite editorial que emite como tal consiente mucho a sus lectores tanto en cómic manga y novela gráfica no hay no hay de dónde escoger y una noticia muy 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 exclusiva para juegos juguetes y coleccionables vienen cosas bien chidas con Power Rangers pero ahí si los invitamos a un programa especial porque como ustedes están bien clavados con los juguetes están bien emocionados obviamente yo vi que ustedes estuvieron ahí con los juguetes de Power Rangers o me equivoco es correcto no 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 te equivocas de nada bueno pues viene algo muy 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 chido que tiene que ver no con los juguetes pero yo creo que con esto ya les estoy dando la exclusiva pues ya ya se comprometió el solito vamos a estar presentes cuando eso suceda de verdad tú con cuál estás ok tanto en manga porque ya finaliza Nother pero también les voy a una noticia para aquellos que ya están viendo el canal seguramente ya lo podrán saber pero viene un nuevo título que es el mismo creador de uno de los consentidos de Editorial Camite algo que han estado pidiendo bastante y pues ya se va a encontrar a la venta por parte de nuestra editorial entonces también están pendientes de esos nuevos lanzamientos pero uno en particular que han pedido mucho ejemplo pues bueno lo sacamos en Pasa Dura y Pasta Suave yo creo que ya les di bastante información de cuál creador se trata el que va a traer una nueva serie para México y pues bueno entonces ya casi ya dije todo o sea edición Pasa Dura y Pasta Suave ese mismo va a haber un nuevo título para Camite con eso ya lo dijiste híjole si saben leer entre líneas te odio Daichi esa exclusiva la quería dar yo es que luego nos peleamos por quien quiere dar los anuncios caray pero ya con eso les dijiste todos los amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables es muy fácil vean que título tiene Pasta Dura Pasta Suave ya ya les dijimos si de hecho pueden darse un rol en el canal ver un video que ya tenemos donde nos paseamos por todo Editorial Camite y ahí a lo mejor a lo mejor se pueden dar cuenta de que exclusiva están hablando chicos nosotros nos despedimos y algo que queremos agradecer a Editorial Camite es que siempre 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 están al tanto de todo lo que quieren los lectores y eso es algo que se valora y se agradece mucho que están siempre pendientes de su público y eso es increíblemente genial muchas gracias al contrario Marisol saludos amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables muchísimas gracias porque ha sido un medio que ha estado desde el principio no me canso de decirlo de verdad eso se agradece cañón no pues es un gusto y como no estar en el Camite un honor y placer estar aquí por primera vez y pues sigan disfrutando de todo este increíble contenido tips unboxing entre muchísimas cosas más gracias nuevamente a Marisol por la invitación y pues bueno seguimos en contacto seguimos esto es Juegos Juguetes y Coleccionables yo me despido soy Marisol hasta la próxima